Clam, clam, cha, cha, cha Clam, clam, cha, cha, cha A esconderse que hay bien en la basura A esconderse que hay bien en la basura Cuando siento la campana por allá Como el ritmo de un alegre cha, cha, cha Ya se acerca el basurero a llevarse lo que no sirve pa' na' Clam, clam, cha, cha, cha Clam, clam, cha, cha, cha A esconderse que hay bien en la basura A esconderse que hay bien en la basura A esconderse que ya viene para acá Guarachando y bailando cha, cha, cha A esconderse caballero que se lleva lo que no sirve pa' na' Clam, clam, cha, cha, cha Clam, clam, cha, cha, cha A esconderse que hay bien en la basura A esconderse que hay bien en la basura No me dejes los papeles basurero Que mañana usted no viene a trabajar Yo me escondo basurero Que escondido no me puede usted llevar A esconderse que hay bien en la basura 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 A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ahí viene la basura